La Clínica Alta Complejidad del Caribe fue reconocida como una de las instituciones de servicio de salud mejor equipadas de Colombia y Latinoamérica. La clínica fue reconocida gracias a su capacidad y servicios de última generación en las siguientes categorías. Primero, mejor equipados para recibir pacientes. Segundo, cantidad más alta de equipamientos quirúrgicos básicos. Tercero, mejor equipados para pacientes de alto riesgo. Y cuarto, mejor equipados para atender a recién nacidos. Esta certificación ratifica el compromiso que el Grupo Clínica Médicos tiene en nuestra región y la repotenciación del sector de salud.